Bueno, el 23 de octubre de 2022 se inicia la ceja peregrinación a la Villa 7 de marzo con aproximadamente 27 personas. Saluden, saluden, saluden. Bueno, iniciamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 7. Bueno, buen camino, buen camino, buen camino. Vamos, vamos. Saluden, saluden. Chau, chau, chau. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos sin el auto municipal, nos falló el auto municipal. Bueno, gracias, gracias. Bueno, acá estamos, gente re feliz, re contento. Somos 27 que vamos caminando hacia la Villa 7 de marzo y cada vez somos más. Gracias, gracias. Acá estamos los autos de apoyo que nos van a acompañar. Y bueno, nos ha faltado el... Allá nos están saludando. Chau, gracias, gracias. Bueno, ahí estamos, caminando. Tiene un grupo de... Amigas de ajero, sí, pero... No. Es la práctica, la práctica. ¡Epa! Bueno. Ahí vamos. A la Villa 7 de marzo. Feliz y contento. Están los que han ido al Santiago de Compostela también. Así que de Santiago de Compostela a la Villa 7 de marzo. Acá pasamos por la primera y quinta. Bueno. Gente que corre. Gente que camina. Estamos llegando a la Villa 7 de marzo. Así que... Acá vemos como algunos hacen trote. Están los autos que caminan. Falta poco para llegar a la Villa 7 de marzo. Son aproximadamente las... Una y media de la tarde. Salimos a las siete. Así que... Cuarenta y cinco minutos más estamos. Arriba donde vamos. Arriba donde vamos. Bueno. Estamos llegando a la sexta peregrinación. A la Villa 7 de marzo. Estamos llegando. Arriba donde vamos. Vamos, vamos. Que no se esperan. ¿Trenta y cinco? ¿Cámbra? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero estar firmado, espero que lleguemos. Llegamos, llegamos. Vamos chicos, estamos llegando. Gracias por venir, gracias. Vamos chicos que llegamos, vamos. Bueno, ahí nos espera el pueblo 7 de marzo. Llegamos. Genial, genial. Los caminantes 26, 26, 27. La cabina de la luna. Decidime que la cabina de la cual notaría el rostro. Para Thompson, la cabina de la puka no es la que pasamos. La cabina de la cabina es el rostro. Pero la cabina es la que se muestra el rostro, La cabina de la paz no es el rostro. Mirá, José, esto gracias a vos que nos mandás la policía y todo. Gracias, José, te queremos. ¡Aguante, Sara! ¡Vamos! ¡Aguántale, 17 de marzo! ¡Aguante, Sara!